qué tal amigos bienvenidos a fifa ultimate team bienvenidos a fifa 15 como sabéis jugamos a fifa ultimate team publicamos nuestro primer partido nuestro objetivo es llegar a la primera visión pero vamos a hacer este stop and go en el camino para ver un poquito el resumen cómo vamos en las temporadas online estamos ya en cuarta visión la vamos a comenzar en breve hemos conseguido 6 hemos hecho seis temporadas y hemos ganado cuatro títulos es decir hemos ido temporada ascendiendo por temporada pues si llegamos empezamos en la 10 llamamos 6 estamos en la 4 hemos ido ascendiendo cada temporada de categoría estamos en la 4 nos queda ya menos para llegar a esa primera división y para ello vamos a jugar este primer partido que vamos a bueno también un poquito la evolución de la plantilla ella tenemos una plantilla para poder luchar y competir y vamos a ir a este primer partido de esta primera jornada de la cuarta división nos vemos que me veáis hacer un buen papel por lo pronto hombre se han perdido partidos evidentemente muchos pero poquito a poco estamos consiguiendo el objetivo nos estamos no se nos está atragantando ninguna categoría vamos a ver si conseguimos esto está hablando mucho fin de semana la semana pasada lo que sea hubo muchísimos problemas de servidores con con ea sport muchísimos problemas de servidor muchos partidos se quedaban colgados los muchos partidos encima no te los contaba etcétera etcétera parece que esta semana lo han solucionado vamos a ver si si podemos encontrar un rival que es que nadie juega cifra no no puedo creer no no puedo creer sigue tardando mucho algo está fallando que hemos encontrado no vamos allá así mismo tu youtube y vamos haciendo cambios no me fijaron en qué equipo es el bar y al de ari ari bali mario está por el equipo digamos un modesto pero bueno puede ser una persona o sea equivocado que simplemente vaya muy muy sobrado me fijo que es todos los jugadores son del mismo equipo y también es de su escudo sea lo mismo es un foro fue un aficionado bueno vamos a ver este primer partido de la cuarta división a mallorca vamos a ver un poquito más no hay no hubo falta la segunda vamos a ver no puede ser tarjeta la primera jugada hombre nada te voy a decir tío imposible vamos a ver porque no me fío no hay persona que juega con el equipo completo con todo turán presión y lucha por la pelota marcelo con el balón la jugada tiene mucho peligro me quedé prácticamente sin hueco muy escorado vamos a ver vamos a ver vamos a ver bicicletitas en bicicletas ahí estamos es donde se notan por todos esos defectos de calidad con el esférico Iniesta vamos 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 ahí puede haber una oportunidad y se dejó larga hasta el portero bien este es un segundo estar en buscón bueno el chico está tocando bien se le nota que hay buen fondo yo creo que le falla un poquito son la calidad de los jugadores está fallando un poquito balón para el portero vamos a empezar a tocar a nosotros Marcelo Turán hoy está creando peligro ahí estuvo a punto ahí está el portero sale y detiene la pelota es una decisión que tienes que tomar en una fracción de segundo esta vez ha acertado juega con negredo una gran ocasión puede llevar peligro vámonos ahí iniesta el gol mete la pierna y se lleva el balón Arbeloa Carlos Vela oh no puede ser no puede ser vamos a a recorrer un poquito más defensivamente jugando ahí está Andrés Iniesta hola hola voy a ver este voy a ver este niño voy a ver este bien salimos entra el atacante y le quita el balón y ahora Iniesta más interceptable no puede ser no se puede fallar ahí al público no le gusta eso veamos a coño repita ahora que ha pitado hombre eso no puede ser falta perdonad por lo de las palabras pero estoy dando un poco alucinado no soy capaz venga va Rey sacas hoy esperamos para mañana pedimos una estancia ¿qué queremos? vamos a empezar a cambiar vamos a empezar a cambiar algo se escapa del defensa el centro es buenísimo Chobi 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 uy bueno primero acercamiento oh ahí no llegó un toque de habilidad venga 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 vamos allá no la lié no la lié venga venga córner es el momento para marcar aprovechando el córner vamos allá una jugadita ensayada vamos allá vamos allá vamos allá llega el portero venga venga final de la primera parte lamentable partido sí señor lamentable habéis oído bien no hemos conseguido hacer nada de nada vámonos al descanso bueno compañero ha mantenido muy bien el rival 25 minutos restante toca nuevamente entra en zona peligrosa directo a puerta bueno Paco el portero ha impedido que veamos el primer gol del encuentro no pinta nada mal no pinta nada mal y ya está gol 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 no sabía si iba pitado se había pitado si no había pitado ahora me quedado un poco flipado no sabía que había pasado si chulos los jugadores rivales parece que se quedaron parados hay que reconocer el mérito del portero que consiguió bloquear el primer disparo pero el atacante estuvo atento al rechace empiezan a hacer un poquito de figuritas el portero rechace el balón sigue en juego vamos allá hay que hacer un segundo venga vamos allá no pasa nada no pasa nada hemos conseguido hacer uno de chiripa si 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 pero venga este rival acaba de empatar no se dura mucho nos pone la repetición tampoco han tenido muy bien los motivos empate a uno se restablece el empate en el luminoso juega con negredo vamos oye hombre por favor no me dejó progresar para el juego por indicación del asistente vamos el partido está roto el partido está roto Xavi con el cuero y aquí puede salir algo que buen disparo el partido está roto puede pasar de todo que pasa ahora para que se para más me canto no puede llegar no llega me fallo vamos allá no se pare el balón no se pare el balón blandito llega hasta las manos del meta Carlos Vela Godín juega con negredo la jugada tiene puede ir dentro oh 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 saque de esquina se está parando no se por qué se para tengo la lavadora puesta pero la lavadora nos lleva conexión vamos allá el guardameta rechaza puede llevar ooooh estos hombres quieren ganar madre mía esto está la cosa está de loco vamos no quieren dejar pasar el cuero balón para Iniesta Iniesta juega con negredo atención que la tiene ahí que chutazo vamos vamos hombre por favor venga hombre si eres más rápido eres más rápido uuuh aprovecha el regalo y recupera el esférico Iniesta encuentra espacio que forma de por favor por favor madre mía madre mía madre mía madre mía lo que está pasando aquí podría sacar ahora fuera el juego clarísimo no me hagas eso con el labio auxiliar que me hagas eso con los ojitos tiernos las espadas siguen por todo lo alto aún queda tiempo para que esto cambie vamos minuto 82 ahora la verdad que tengo que decir que me está dando la impresión de que está más cerca el gol el tiro no es malo pero el portero respondió con una magnífica intervención no la toques coño perdón perdón estoy ahí metido en el to you to me el balón termina en un rival menuda forma de desperdiciar el saque de banda ya solo quedan 4 minutos para que termine el encuentro vale ahora hay una carga legal y pinta la falta oh que ha sido corner ese corner tiene que ser corner madre del amor madre del amor hermoso esto era el gol pues al final 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 de este primer partido empate a uno bueno la primera parte sí que ha sido del rival me ha costado mucho meter en el partido pero al final en la segunda parte yo creo que en la parte del gol ha hecho muy poquito a partir de de su gol y ha podido perder yo creo con claridad al final pero bueno empate a uno a lo mejor es el resultado más justo debido a que ha habido una parte para cada uno aquí por ejemplo como se puede fallar esta jugada es increíble ahí está el gol de Iniesta pero ha tenido ocasiones muy muy caras que al final no ha sido posible en materia de estar ahí está su gol el empate a uno que al final quedó definitivo no se moverá el marcador aquí tenemos por ejemplo una de Negredo que pega mal corner aquí una de Piqué que se va también por poco por muy poquito otra también muy clara prácticamente pase de la muerte y consigue parar el portero en vez de volver a rematar aquí otra también que pasa a escaso medio metro del palo qué más qué más qué más nos enseña las repeticiones esto ya no sé qué es están ahí abrazados Marcelo última jugada al larguero increíble mira como se mueve la portería ha sido un golazo un golazo hubiera valido 3 puntos al final no ha sido posible empate a uno podría haber sido peor también es verdad el mejor del partido sin duda su portero ya os digo al final el mejor del partido ha sido su portero nosotros lo vamos a dejar bueno lo vamos a dejar aquí veis al final estadísticas muy superiores yo creo que he merecido algo más pero también podríamos haber perdido la primera parte nos había nos tenía completamente bloqueados por lo tanto primer partida de esta cuarta división empate a uno todavía hay tiempo y posibilidades para hacerlo mejor pero esto chicos como ya sabéis lo veremos en otro vídeo más adelante vamos a ver si conseguimos el título de FIFA Ultimate Team un saludo desde Ailandres un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.